Hola amigos, bienvenidos a los vídeos de Cocoon. Hoy vamos a hacer unos calzors con romesco y los haremos al horno. A la brasa no, porque no tenemos aquí, pero se puede hacer al horno perfectamente. Para ello ya los tenemos pelados y para 4 o 5 o 6 personas empezaremos a hacerlos. Para ello, en una placa de horno ponemos los calzors. Ponemos un poquito de aceite debajo y los introducimos. Le ponemos un poquito de sal, un poquito más de aceite y ya está. Un poquito de pimienta y los pondremos en el horno unos 20 minutos a 200 grados, que queden doraditos. ¿De acuerdo? Voy a ponerlos. Entonces, para hacer el romesco, la salsa de romesco que acompañarán estos calzors, cogeremos un molde de cocina. En el molde de cocina pondremos dos rebanadas de pan frito, unas 12 avellanas, una cabeza de ajos pelados, unas 12 almendras, dos tomates maduros con el culo cortadito. Y esto es opcional, un poquito de guindilla para darle un toque picante. Le pondremos un vaso entero de aceite de oliva. Medio vaso de vinagre. Y, como no, las ñoras, que las hemos tenido en remojo una noche anterior. Unas dos o tres ñoras, bien confitaditas, bien hidratadas, sobre todo. Una vez puesto esto, ponemos un poco de sal, pimentamos, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y lo pondremos en el horno. Tiene que quedar confitado y escalivado, doradito. En el horno lo pondremos 45 minutos, una hora, a 180-200 grados. Una vez hecho esto, yo ya tengo un romesco aquí ya preparado, confitado, y que lo he hecho antes, le quitaremos la piel de los tomates, de los dos tomates. Por eso os decía lo de cortar el culo, porque va muy bien. Una vez hecho esto, lo pondremos en un tupper para ir al tourmix. Ya ha quedado bien escalivado, y bien confitado, todas las avellanas, las almendras, las ñoras. Y, para emulsionarlo bien, pondremos un vasito del agua de poner en remojo las ñoras, la noche anterior. La misma agua, pondremos un poquito. Y ya está listo para procesar con el tourmix. Cogeremos el tourmix, y sin miedo, le daremos. ¡Eh! Falla teniendo. ¡Listo! Ha quedado muy bien. Limpiamos un poquito la mesa. Ya tenemos la salsa de los calzots hecha. Yo ya tengo unos calzots preparados. ¿Eh? Fijaos que bien doraditos, que ricos están. Al horno se pueden hacer perfectamente, quedan muy bien. Y nada, los vamos a emplatar ya. Cogemos un plato de presentación, el que más os guste, y ponemos un poquito, acordaros de probar siempre la salsa. ¿Eh? ¡Mmm! Perfecta. Que quede bien de sal. Y de su... Pondremos un poquito de salsa. Y listo. Y listo. Cogeremos los calzots. Y los pondremos aquí. Bueno, ya tenéis el calzot con romesco. Mirad que fácil, una receta sencilla. Os puedo asegurar que son muy sanos los calzots, para la salud. Os podéis encontrar en cualquier mercado. Y... Fantásticos. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado. Y... Y ya veis, una receta más... De aquí.